Árboles caídos, vías intransitables, comunidades sin electricidad, accidentes de tránsito, fueron parte de los estragos que dejaron las lluvias registradas la noche del pasado lunes en el territorio salvadoreño. Fueron varios los lugares afectados. En el municipio de Sollapango, la acumulación de agua provocó un colapso en el sistema de drenajes, causando fuertes inundaciones. Los habitantes del lugar fueron evacuados de manera preventiva por las autoridades. En la colonia Santa Lucía, en Nilopango, así como en la comunidad Nuevo Israel de San Salvador, también se reportaron inundaciones. Asimismo, unos 15 árboles se derrumbaron, uno de ellos en Mexicanos, el cual tenía 15 metros de altura y dejó daños en al menos cinco vehículos. Además, dos postes cayeron, lo que generó la suspensión de energía eléctrica en la zona. De igual forma, Residencia La Gloria en Mexicanos, Cantona Magdalena, Chalchuapa, San Pedro Nonualco, La Paz, Frontera San Cristóbal, Santa Ana, Jiquilisco, Usulután, Guadalupe, San Vicente y Puerto Parada, Usulután, las tormentas dejaron diversidad de daños. Las fuertes corrientes provocaron la obstrucción del río Armenia y el desbordamiento de otro en San Miguel. El trabajo de socorristas fue fundamental para reducir las afectaciones generadas en todo el país. De acuerdo al pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente, se prevén lluvias y tormentas, moderadas a fuertes, para la tarde y noche de este martes, por lo que se hace un llamado a la población a mantenerse alerta ante cualquier desastre.